Pues buenas tardes señores, yo como subpresidente del motoclub Bellacos desterrados pelicones Estuve viendo que rollo con el tesorero, entonces le repartí a ustedes su lana Queremos, yo quiero saber como presidente que tanto le hicieron a sus motos Con el dinero que les dimos del tesorero Comentenme a ver que onda Yo comienzo, yo le puse una turbina acá de avión a mi moto, bien padre Vamos a ver los camaradas, que chido Bien allá, felicitaciones, eso se trata de invertir en el dinero que nosotros recaudamos Ok, ahorita pues en la noche tenemos una rodada, vamos a ir a Ximacuila a ver los cakes Queremos saber, Osvaldo Pechkawich Preto y Aguado Tu que le hiciste a tu moto bélica? Hijo no hombre, con la lana que metiste hijo A ver, fui con un mecánico Ma, hice que le caben el árbol de levas chavo ¿De levas? Ma Niño, ahorita corre de 0 a 203 segundos Ok, yo como jefe del grupo de bellacos y todo el rollo, yo la verdad, yo le puse un manubio de vibranium ¿De vibranium? ¿De vibranium? ¿De vibranium? Si, como que es de vibranium? Porque vibra cada rato, la rato A ver, es chulo Es que su presidente tiene que ser bellaco, ya sabe Va a estar caro porque casi todas las grandes agarró el Si, tranquilos Yo como a Melalin le metí muebles de OVNI 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 de helicóptero ¿De helicóptero? Un aplauso Ma, fuerte a fuerte camarada Ma, pues la neta yo me esforcé mucho esta vez Y gracias a todos ustedes y a su compañero Ma, yo le puse el foco del faro de progreso ¡Vamos! 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 Compañeros, como presidente del grupo bellacos desterrados pelicones club quiero hacerles una convocatoria de que va a entrar un nuevo integrante pero para que este integrante entre también tenemos que calificar la moto que trae todo eso para darle aceptación porque somos una familia los bikers pelicones entonces ahorita debe de llegar el morro y después explicar a ver qué tanto va a decir el chavo a ver si lo aceptamos ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Que los bandas crezcan! ¡Aplausos! ¡Que los bandas crezcan! ¿Y el morro dónde está? Pues ya está llegando ¿Qué onda jefe? ¿Qué onda? ¿Qué onda canal? ¿Estás el líder de los bikers? Sí, yo soy el presidente de los bikers yo le comenté que quería entrar y pues yo le dije que tenía una moto buena claro le dije que yo tenía una 4000 así que mira va como esa onda va como el avión oye oye la 4000 existe pues ya creo que tú sí existe es un nuevo modelo oye hay algo que yo siempre le preguntaba ¿Qué onda? ninguno de nosotros venga 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 esto va a ser muy importante porque ninguno de nosotros tiene una moto tan chida como ese morro se la podemos prestar y rolotearnos oye pero que onda hace que tu moto sabes? esto hace truco o algo es mi moto es tipo deportiva hace caballito quema ya ¡Mua! esa onda pesa menos de 10 kilos ¡Mua! ¿Cuántos cakey podemos subir allá? fibra de carbono agüech tú ya sabes es un material de ovni ¿verdad? agüe la moto está bonita nueva potente mira con ella ¿cara que la trajo? creo que venga venga yo creo que es el que sacó Toretto en su película ¡Mua! ¡Mua! para que llegó ahí al otro planeta oye que dice lo aceptamos o sea que ve que boda por su moto lo aceptamos le bajamos gasolina roblamos con su moto y a él le decimos que va a hacer pruebas para que poquito a poquito lo vayamos incluyendo ¿cómo lo ve yo como presidente del club? ¿cómo lo veo usted? ¿están de acuerdo? yo digo que lo traiga ok hemos llegado a un acuerdo como el presidente y pues si puedes entrar queremos que traigas tu moto para allá empezar a rodar para eso claro que está mato pero no calde no vamos a decirme un reto no se vayan a caer dale dale vamos muchachos vamos 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 a tirar bien aceite y tele con nos lo vamos a ver pero es motor 4000 nos va a ganar no vamos a intentarlo ya está lo he hecho que tiene 200 mil más ¿Tienes? ¡Eso es bueno! ¿Tienen los mejores resortes? ¡Vean! 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 No es que yo te quiera decir ¡Ah! ¡Vean! ¡Vean! Pero... Es que esa onda es una cajita ¡Más que lo mismo cacho! ¿Cómo que yo me estoy arrepintiendo? ¿Vamos a hacer una prueba? ¡Vamos a hacer una prueba! Estas ondas ligadas así ¡Uuuuh! ¡Vamos pesando esa onda! ¡Vamos a hacer una prueba! Para que tú entres al triunfo porque yo soy presidente Tú dime qué tengo que hacer Vamos a hacer unos arrancones Y si nos ganas, entras Si no, vas a poder hacer más Seguramente nos vas a dejar... Sí, porque es una cuatranjil Pues no, es una posición Ni los coches le dan batalla ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Listos! ¡Listos! ¡Uno! ¡Vean! ¡Cos! ¡Vean! 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 ¡Ahora! ¡Vean! ¡Espere! ¡Gracias!